Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero. Pues Papu ahora le vamos a brindar cobertura a esta nueva modalidad en duela de escuadra, Bermuda 2.0, para tener en cuenta cada mínimo detalle de estos lugares muy interesantes. Por otro lado también recuerda que puedes jugar en esta modalidad en escuadra o también en solo, sin tanto relleno pues vamos allá. Y ahora pues Papu ya estamos dentro de esta locura Bermuda 2.0 y entonces nos encontramos en el apartado de Fisherman o mejor dicho la cala de pescadores. Pues Papu una verdadera locura tener esto no esta clase de cosas dentro del juego pues en realidad llama mucho la atención. Ciudades incorporadas, pues estructuras diferentes, colores radiantes, pues vamos a seguir investigando de qué se trata, muy aparte de que se gane o pierda la partida. Pero Papu por favor no me disparen pues. Vamos a ver aquí, tenemos pues esta cabaña, ok, o como una especie de casita interesante, no vean aquí los colores también que tiene esto, no, algo interesante la verdad. Y esto me agrada, vamos a ver también la incorporación, ok, pues Papu, ok, amistad, porque él sabe de repente que estoy realizando este épico video para mostrarle a todos ustedes familia. Pues muy agradecido Papu, espero que también le digas a tus compas que por favor no me disparen, gracias, solamente estoy pues visualizando el panorama. Pero ven aquí, pues muchachos, y ahora imagínense pues estos lugares con una calidad mayor, ¿no? En mi caso se puede visualizar así, pues está agradable para mí, no hay ningún problema en realidad. Pero desde ya te digo que estos colores y también las estructuras son muy interesantes. Por favor Papu, no me disparen, solamente estoy inspeccionando el lugar. Ok, gracias, gracias por ese detalle. Pues ok, otra animación cuando ganas la partida o pierdes la ronda, interesante. Vamos a seleccionar pues esto de aquí y también una pared para ver qué pasa, ¿no? De repente me puedo defender y ahora nos encontramos ya en este apartado, ¿no? Vamos a ver aquí, que nos dice que tenemos por acá una estructura totalmente diferente. Pues interesante, la verdad, podemos visualizar ya, esto es hidroeléctrica, ¿no? Vamos a ver aquí abajo hay otras cositas muy importantes. Vamos a ver, tenemos la MP5 que está chetadísima, pero en mis manos, dejémoslo ahí. A ver si abrirá esto, ok, sería bueno, sería épico que puedas ingresar a estos lugares, ¿no? En algún momento puede pasar, ¿no? ¿Por qué no? Abrir alguna puertita y eso. Pero son cosas que uno se imagina. Es mejor que solucionen algunos temas importantes que ya todos sabemos también. A ver pues, estoy aquí visualizando, no es que esté campeando Papu. Solamente quiero mostrarte los lugares, pues algo para que tengas en cuenta y a la hora que pueda llegar esta próxima actualización, ya estés informado de todo y cada mínimo detalle como tiene que ser, ¿no familia? A ver, están tomando mis compas y por favor vamos a ingresar una pared por aquí Papu. Vamos a ver, espero que no me haga nada que entienda. A ver, vamos a darle aquí. Escucho ruido por acá Papu, ¿acaso hay alguien por aquí cerca? Ok, ¿qué haces aquí compañerito? Perfecto, no me disparó. Uno me está disparando, así que me voy de acá. Pues creo que me va, sí, me va a dar ok. No, pues no, no entendió el mensaje. No sabe que estoy pues observando el panorama. Pero Papu, en realidad ya hemos analizado, hemos visto algunas zonas. Pues revíveme por favor, revíveme. No, ¿qué estás haciendo? Pues algo también importante, en el caso que ahora pues te tumben, tienes que rematar de una Papu. Porque ahora pues, con esa inyección que está pues súper chetada Papu. ¿Te imaginas que eso, como ya dije, llegue a clasificatoria? Con el modo clásico, pues más que todo en clasificatoria, ¿no? Porque sería una verdadera locura. Ahora pues, con esto ya cada jugador tiene que rematar de una. Para que después el enemigo no pueda revivirse automáticamente. Academia interesante. El lugar pues ya es más colorido, con más estructuras. La ciudad, Papu. A ver, prácticamente estamos aquí en el lado donde era pues Graveyard. Donde era pues algo interesante también, ¿no? Vamos a ver, tenemos aquí pues un phone, un teléfono, algo. A ver, vamos a ver, las casitas también pues. El diseño que le han incorporado aquí, son cada mínimo detalle hasta el cable. Papu, hasta el cable tiene aquí, pues vean los colores de las plantitas. Pues está bien, ¿no? Vean aquí también los cordones, la electricidad, ¿ok? Pues se han tomado el tiempo necesario para implementar estas cosas. Ahora entendemos por qué el motivo pues, los problemas técnicos, entre comillas. Por puros cables, Papu, incorporado aquí, ¿no? Pero en realidad está super cool. ¿Qué está pasando aquí? Me están disparando, Papu. ¿De dónde? ¿De atrás? Vamos a poner aquí una pared. Por si acaso. Pues yo solamente quiero observar cada cosa, cada estructura, lugares. Para que tengas en cuenta. No para campear, Papu. No para campear. Porque después, te imaginas, 25 lugares para campear y subir a Heroico. Ok, no, eso no. Pues vamos a darle aquí. Lo importante, pues es esto, ¿no? Vamos a darle aquí, pues. Me siento raro en realidad. Con esta sensibilidad del servidor es una locura. No me adapto todavía. Porque sabemos en cada actualización o previa del servidor. Pues siempre hacen algunos retoques en la sensibilidad. Y pues también tuve que incorporar mi configuración. Porque, Papu, esto, pues, ¿qué te digo? Es totalmente diferente al servidor normal. Pues, ¿qué está pasando aquí, mis compas? No, solamente estoy yo inspeccionando el lugar. Por favor, Papu, pueden ayudarme si gustan. No hay ningún problema. O de repente también se están observando el mapa. Así que es válido también que esté pasando esto, ¿no? Como ya dije, no hay ningún problema en realidad si se gana o se pierde la partida. En este lugar, pues, sería Sentosa. Pero en el Bermuda normal. En Bermuda 2.0, pues, algo interesante. El jardín, ¿no? De Yagami. Los colores, pues, algo cool. Ven aquí, ¿no? Rosado los árboles. Pues, todo esto, una temática coreana. Algo así, japonesa. Cositas así de este estilo de anime, Papu. Esto me recuerda también a la casa del Samurai, ¿no? A esa modalidad que salió hace mucho. Pues, ya vamos a ver también aquí. Ok, compañeros. Pero vean este lugar, esta estructura, esta vista. Perfecto. Vean aquí, muchachos. Es una locura, en verdad. Esto me agrada. Y quería mostrarles cada mínimo detalle de cada cosa que está saliendo dentro del servidor avanzado. Y ahora vamos a aventarnos de aquí, Papu. Vamos a saltar. Porque si no, la zona se nos viene encima. Y no queremos eso. Queremos disfrutar del juego. Para seguir visualizando y mostrándote cada rincón. Cada escondite para campear. Ok, no. Cada lugar para que puedas tener en cuenta, Papu. A ver, pues Papu revive. Y, pues, realiza la maravillosa jugada, ¿no? Vamos a ir por este lugar, pues, algo en realidad, pues, que llama la atención las estructuras. Pues, hasta ahora está bien, ¿no? Vamos a ver aquí qué diseños se han implementado. Son como una especie de lámparas de fuego. Eso, una luz propia, ¿no? Ok, pues, ¿qué hacía por allá ese amiguito? Pues, Papu, vamos remontando ya la partida. Pero eso no hay ningún problema, ¿no? Si en todo caso se gana o se pierde. Pues, lo importante aquí es mostrarte cada mínimo detalle de estos nuevos lugares incorporados en la modalidad duelo de escuadra Bermuda 2.0. Vamos a ver aquí, nuevamente, pues, nos ha tocado el jardín de Yagami por el motivo de repente, ¿no? Porque, pues, hemos realizado una victoria y entonces el sistema decide incorporar nuevamente una partida del mismo lugar, ¿no? Algo, pues, ok, y nos permite también, pues, conocer otro tipo de zona. Ok, pues, ¿qué haces aquí, compañerito? ¿No que ibas a venir? ¿Qué está pasando, por favor? ¿Puedes brindarme recoger esa granada? Sería bueno, ¿no? Pero él ya está por allá. Como que él no entiende y dijo, pues, yo por aquí no paso. Pero, Papu, pues, ya estás en el lobby. Ok, no. Ok, pues, ahora vamos a ir por otros lugares, ¿no? Ok. ¿Por qué no me dejas entrar, Papu? Porque también tienes el mismo error que en nuestro servidor. Las ventanas a veces se buguean. O es un clásico, ¿no? Por eso prefiero ingresar por las puertas. Vamos a ver aquí. Hay varias paredes ya. ¿Qué está pasando? ¿Acaso alguien está por aquí? Y entonces... Pues, estas ventanitas también son algo interesante, ¿no? Un diseño en particular propio de estos lugares. Vamos a ver. Vamos a rematarlo, Papu, porque si no, tiene su inyección y simplemente se aplica y revive. Pero sería bueno para poder, pues, yo tener esa kill. Pero, pues, vamos a calmarlo, ¿no? Somos un equipo. Y ahora, pues, vamos a tratar de ingresar a este duelo, ¿no? A ver, vamos a... Solamente vamos a molestar, Papu, porque en realidad, pues, esto es más que todo para mostrar. A ver, vamos a poner aquí un hielo, ¿ok? Pues, ahora él dice, pues, estoy acorralado. Prefiero la zona, ¿ok? Pero no, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento del jugador? Ok, Papu, pues, ya te vi que te vas a quedar en zona, me imagino, ¿ok? Se lo llevaron, se lo llevaron. Así que, pues, ok, está bien, está bien, ¿no? Vamos remontando y esto está cool. No, no, vamos a comprar ahora, pues, Papu, la P90, si está bien. Y ahora, pues, un casco, un chaleco mejor. Algunas paredes de hielo, vamos a ver aquí. Perfecto. Y también, recordando esto, vamos a probar en próximas horas, o mejor, alrededor de un día. Vamos a ver qué sucede más adelante para poder traer también, pues, todo lo que tienes que saber de la nueva mascota, el señor Schwager, ¿no? Que también es algo muy importante, al igual que el nuevo personaje, ¿no? Eso ya se va a visualizar en próximas horas, o a lo mejor mañana. Pero de igual forma tienes que estar pendiente, Papu, activando la campanita. Vamos a ir por aquí. Pues, vamos a ver, vamos a ver, compañero. Todos están subiendo, pues, ¿qué hay arriba, en realidad? Vamos a ver, es por curiosidad. ¿Acaso van a dar algún premio aquí, Papu? Una pared por si acaso, ¿no? Pero todos están al frente, ya me di cuenta. Pues, no se ve muy bien. Es algo muy pequeño y ya no sé qué hacer aquí. Y, pues, me voy de acá, Papu, me retiro, pero pienso que me van a dar, sí, efectivamente. Y ya está por llegar. Vamos a utilizar esto, a ver si no me remata, compañerito, pero no. Como ya sabe que está esta inyección, pues, ahora todos en el servidor avanzado rematan de una, Papu. Y ahora, pues, ya uno dice, no, no, pero este, si esto llega al servidor normal, uno no es que tenga, pues, ¿qué te digo, no? Algo, necesidad de rematar de una. Lo que con esta posibilidad de conseguir alguna inyección, pues, esto ya es otra cosa. Cambia ya el sistema de juego. Y también, como puedes estar viendo, Papu, ahora, pues, el color rojo para realizar un gran reporte. Y esperemos que esto, pues, ya pongan algo más fuerte, una mano dura, para que no se salga de control. Porque en realidad, esto es muy importante, muy aparte de alguna actualización, muy aparte del ingreso de una nueva incubadora o próxima. Pues, lo importante de todo es que el juego se mantenga bien, se mantenga sano, se mantenga perfecto para poder realizar una buena jugabilidad con los amigos, con personas que recién vamos a conocer. Y también, pues, obviamente, pues, realizar una maravillosa jugada y aprovechando más el juego. Pero, pues, Papu, de esta forma culmina esta partida. Y vamos a ver de qué se trata la animación, ¿no? Ok, felicitaciones, perfecto. Y entonces, ya tiene otro estilo, algo super cool. En realidad, ganes o pierdas la partida. Vamos a ver aquí en detalles. Ok, un diseño también agradable. Algo totalmente diferente. Ok, familia. Ahora vamos a visualizar la animación cuando ganas una partida. Vamos a ver aquí, vamos a cubrirnos. Ya tenemos la posición correcta. Vamos a reventar aquí, por favor. Por favor, a ver, cálmate, compañerito, por favor. Realmente estamos observando la gran partida con el Buya que se necesita. Pues, a ver, ya este está rodeado por las buras de Papu. Pues, te recomiendo hacer algo y no quedarte ahí. Ok, pues, hizo lo suyo y tenemos el Buya. Pues, algo super cool. En realidad, una animación también que llama la atención. Vamos a ver cómo culmina esto, ¿no? Y ahora dime tú en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto de esta gran información. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.